El doctor Guzmán le va a hacer entrega de nuestro pequeño reconocimiento. Doctor Jorge, la verdad es que lo admiro mucho, su valentía, sus ganas de salir adelante y de ayudar a otras personas que también lo hagan. Entonces yo le quiero agradecer, nos conocimos hace más o menos 10 años, cuando lo llamé un día y le dije, le quiero traer a la asociación a Barranquilla, y me dijo, busquese 100 pacientes para hacer el lanzamiento y le dije, ¿dónde consigo yo 100 pacientes? Era solo yo.